Hola, en este vídeo voy a explicar cómo utilizar algún motor que sea neuronal o estadístico de Metawalk con Omega T Una cosa importante, aquí tengo uno de estos motores, estoy en un Linux recordad que tendréis que estar en Linux o en una máquina virtual o bien en Windows y Linux subsystem para poder poner en marcha el motor de traducción Una cosa muy importante, si nos fijamos antes de ponerlo en marcha en Options, Machine Translations podemos ver los tipos de sistemas que son compatibles con Omega T hay uno que es Moses, es importante, es compatible con un servidor Moses esto no querrá decir con Metawalk que tenga que ser un estadístico de Moses sino que el servidor de Metawalk se tendrá que arrancar como Moses ya sea que después utilice un Marian, un Moses o cualquier otro eso es importante, recordad que para configurar esto hay un fichero de configuración en cada servidor que es config-server-yam, lo editáis con cualquier editor de textos lo voy a hacer como podríais hacer vosotros si estáis en Linux sin gráficos entonces podéis utilizar nano y config-server-yam y se abre un editor de textos en el modo texto esto no es gráfico, pero no importa, porque lo que importa aquí es en Metawalk Server decirle, quiero que sea de tipo Moses en principio no hay que cambiar nada más, si no tenéis ningún otro servidor funcionando pues los puertos ya estarán bien, pero esto es importante, que sea de tipo Moses antes de ponerlo en marcha, CTRL-X, grabar, sí, enter, ya está grabado entonces lo podéis poner en marcha, Python 3, MTWalk Server, SP recordad que si es un Marian será SP, si es un Moses es un MT, pero como motor no como tipo de servidor, porque ahora estamos utilizando un Marian pero con MTWalk que se comportará como un Moses para que sea compatible con Omega T esto puede ser un poco de lío, pero simplemente es este detalle si le damos a enter, se pondrá en marcha, cargará todos los sistemas, etc, etc, los modelos y cuando esté en marcha, nos fijamos que nos da una IP tiene que ser de este tipo, 92168142, que es el localhost de aquí y puerto 8000, entonces lo que tenemos que hacer en Omega T es ir a Options, Preferences y ir a Machine Translations y buscar aquí que vas a utilizar Moses pero que lo quieres configurar, entonces aquí le dirás 192 a ver, que no me equivoque, 192, 168, 142, puerto 8000 lo interesante es que puedes hacer un test, aquí pruebas, entonces no lo entiende porque le faltará algo acttp, vamos a probarlo, dice ok, entonces antes de cerrarlo, probarlo para que no falle porque igual si equivocáis que no habéis puesto el puerto correcto, que no habéis puesto acttp, pero hacéis test si dice ok es que va a funcionar, si nos fijamos en el servidor, ya ha encontrado que alguien se lo ha conectado aquí desde esta IP, perfecto, entonces aquí podemos hacer en Omega T, ok y ok entonces ya tendremos disponible el sistema, si bajamos al siguiente segmento nos va a traducir automáticamente, porque tenemos que activar la ventana de traducción automática quizás lo tenéis minimizado aquí abajo, si veis aquí, hay ya una sugerencia que te dice que es de Moses pero en realidad es un Marian, pero es Moses porque se ha conectado con un salido de Moses eso se puede arrastrar y poner en otro sitio, por ejemplo aquí, entonces cada vez que bajéis de segmento va a tardar un ratito lo que tarde en traducir pero cuando acabe, si no falla nada, aquí vemos que está traduciendo estoy con gpu ahora mismo, pero con una gpu ocupada también por otro proceso ya me ha salido aquí toda esta traducción, de acuerdo entonces esta es la manera arrancar el servidor MT-Walk con tipo Moses independientemente del motor que utilice y configurar de esta manera el omega T intentadlo y yo creo que funcionará fácilmente recordad que al configurar puedes probarlo y si os da ok es que funcionará correctamente pues venga, espero que os sea útil a ver no si no 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 no